Duele mi corazón, duele al palpitar Con la justa razón, de que te fuiste mamá Duele mi corazón, y te extraño mamá Como quisiera volar, y tu alma alcanza Con mi llanto ayudar, y saber dónde estás Brillar mis ojos, al ver tu rostro Como quisiera, volver al tiempo Cuando era niño, como en la foto Mamá, te extraño, no sabes cuánto Como quisiera, sentir tus brazos Deciré que te amo Te amo mamá Es para ti mamá, con toda mi alma Brilla en mis ojos, al ver tu rostro Como quisiera, volver al tiempo Cuando era niño, como en la foto Mamá, te extraño, no sabes cuánto Mamá, te amo Mamá, te amo Mamá, te amo Mamá, te amo Te amo mamá